El ratón, el ratón, va voy Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Que donde quiera que se mete, tú lo sabes Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Óyeme Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no, 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 no tan pronto está de fiesta Silvestre felino Es que me va a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Pero que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón ¡Hey! ¡Un ratón! ¡Maya! De cualquier malla Sale un ratón ¡Oye! De cualquier malla Como se cuela una rata Como se cuela una rata Como se cuela un ratón ¡Ey! ¡Échale! 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 ¡Vaya! Sabroso 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 Echale semillas a la maraca pa' que suene Echale semillas a la maraca pa' que suene Pero que échale semillas a la maraca pa' que suene Echale semillas a la maraca pa' que suene Rucuta, cuta, currucuta ¡Hey! ¡Vaya maestro, vaya maestro! Echale semillas a la maraca pa' que suene Chacucha, perro que échale semillas a la maraca pa' que suene Currucucha, cuta, 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 cuta Currucucha, cuta, cuta, cuta Rucucucucha, rucucucucha, currucucucha El pernúcleo, el pernúcleo El pernúcleo El pernúcleo El pernúcleo El pernúcleo Echale semillas ¡Vaya maestro! ¡Vaya! 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 ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Y! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Cres! ¡Vaya! 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 Sabor rico, 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 rico ¡Échale semillas a maracas para que suene, vaya papá! ¡Gracias! Algún día lo lograremos.